Noticias, música, y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es Seguimos informando a través de Prensa Radial, vamos a analizar con el doctor Patricio Valdivieso lo que es la realidad del cantón Loja, principalmente cuando la Contraloría del Estado determina algunas circunstancias, no malas en lo que es el tema de las fotomultas, que es un contrato que se lo firmó de manera rauda entre el alcalde y una empresa netamente particular para que administre la riqueza de las calles del cantón Loja, que fueron construidas con los impuestos del pueblo del cantón y también con recursos provenientes del Estado ecuatoriano. Eso es lo que vamos a analizar con el doctor Patricio Valdivieso para determinar cuáles son las circunstancias, cuáles son las responsabilidades y a qué acciones jurídicas podrían derivar la situación de las fotomultas que se vienen presentando en la ciudad de Loja y principalmente el haber puesto al ciudadano del cantón en la indefensión. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Qué opinión tiene usted sobre el informe de la Contraloría cuando determinan algunas serias recomendaciones sobre el tema de las fotomultas? Doctor, buenos días. Pablo, buenos días, buenos días, lindo, un saludo a los seguidores virtuales de SR Radio. sin duda era algo que estaba ya previsto que pase. Y mire, aquí no hay para qué esconder quienes hicieron cabeza de esto, no hay para qué tener un celo político y pienso que es digno de reconocer este trabajo a los dos concejales, a Darwin Avendaño y a Franco Quesada, que son quienes dentro de su tarea de fiscalización fueron hacia la Contraloría. Y la Contraloría hace un examen especial y determina todo lo que hemos venido diciendo en los medios de comunicación. Y digo venimos porque no es solo Patricio Valdivieso, es mucha gente. Mucha gente. Ustedes se incluyen como periodistas, abogados, usuarios, ciudadanos comunes, periodistas, se ha venido denunciando. Ya. Pero aquí también no hay que dejarlos de lado, aquellos acólitos dentro del cabildo que salían a defenderlo al alcalde diciendo que no, que ellos van a mover la velocidad, la fijación de límites para bien de la ciudadanía. No, señores. Aquí hay un Estado constitucional de derechos y justicia. No se hace lo que les da la gana. Se respeta la Constitución, se respeta las leyes y si quieren crear un acto normativo en el cantón se llama ordenanza. Ya. Todo lo que nos ha servido como elementos de carácter legal para votar abajo las fotos o multas indebidamente fijadas, han servido de base a la Contraloría para establecer esas responsabilidades. Cosas como estas, por ejemplo, que violaron la Constitución, un debido proceso. Ya. Que violaron el principio de legalidad adjetiva. ¿Qué significa esto? Que sólo podían multar con una ordenanza que nunca la hicieron. Y que la que ahora dicen que la han hecho y que todavía no la ponen en ejecución, la aprueban supuestamente, entre comillas, violando nuevamente el cotado. Acuérdese que la aprobaron con con seis votos. Ya. Y la mayoría absoluta en el Cabildo Lojano son siete votos. Ya. Ahí no pudo operar el voto, el voto del alcalde, el doble voto o el el que se llama, que se lo conoce como el doble voto, ¿no? El dirimente. El voto dirimente. ¿Por qué? Porque quedaron seis, cinco. Y ahí no tiene por qué dirimir. Hubieran quedado seis, seis dirimía. Quedaron seis, cinco. No hay cómo dirimir. Por lo tanto, no pudo hacer uso de ese voto. Se violó la Constitución. Se violó la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que establece que para hacer el control del tránsito, debe haber un acto normativo, no un simple acto administrativo. Y fueron cinco resoluciones del alcalde las que quisieron regular el tema de fotomults. Otro error. Violan, vulneran, se lo saltan al artículo 19 del reglamento de homologación de los equipos para la aplicación de las fotomultas. Es más, o sea, es tanta la barbaridad que pasa que en los últimos, en las últimas semanas están notificando a Mansalva, están notificando a Mansalva presuntas contravenciones de febrero, marzo, abril, mayo, junio, ahora, en septiembre. Yo he impugnado más de unas doscientas fotomultas. ¿Eso es legal, doctor? Ahorita se han caído. No es, no es legal. Después de medio año. No, no es legal porque tiene que notificarlo de manera inmediata con el artículo 19 de la, del reglamento de homologación. Eso también le está observando, por eso lo han bajado muchas, muchos jueces. Ya. Eso está observando también la Contraloría. Y sabe que hay un perjuicio de un millón seiscientos mil dólares, como mínimo, que establece. ¿Producido por quién, señor doctor? A ver. Por las resoluciones, por la ordenanza. Pero claro. No, 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 no hay ordenanza. No, no, yo le estoy preguntando de lo que dicen que hay. Por las resoluciones. Perfecto. Ya. Y aquí, más allá de que también los mismos concejales que había mencionado están demandando la nulidad de ese contrato, habrá más responsabilidades todavía. Porque a la empresa alemana, ¿qué decían? Ya se le ha pagado más de quinientos mil dólares. Ya. Eso observa la Contraloría. No sé si sea en agradecimiento al aprendizaje hitleriano que tuvieron. Porque no, no le veo por qué pagar tanto. Quinientos mil dólares por el trabajo a lo mejor. Mire. Mire cómo lo fueron armando. Y esto ya lo determina la Contraloría. Ya. Cuando se hablaba, se acuerda de un gran negocio. ¿Qué dice? Hicieron los informes que no hay la posibilidad de 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 crearlo municipalmente al proyecto de fotomultas. Dijeron que no era viable. Que no había plata. Dijeron que no había certificación financiera. Y que por eso supuestamente a través de esta de este de esta modalidad de contratación hablan con los alemanes y de buenas gentes vienen. Y el alcalde y sus secuaces decían que Patricio Valdivieso aprobó las fotomultas. Le dijimos, le le explicamos, porque él mismo les entregó a los periodistas en una rueda de prensa. La sesión de diciembre del dos mil trece. En la cual yo emociono que se sigan los trámites y se presente un proyecto viable. Vea, lo recoge la Contraloría. Porque la Contraloría revisa todos los documentos. Ya no es solo Patricio Valdivieso. Le engañaron a la gente. Le dijeron falsedades. Ahora está desnudándose. Pero ya con documentos. Con documentos que reposan en la Contraloría y que sirvieron de sustento para establecer estas responsabilidades. Y esto no se va a quedar así. ¿Cuáles son las consecuencias? En la próxima administración se le va a cobrar todos los daños causados. ¿A quién se le va a cobrar? A los responsables. En este caso sería el alcalde. Porque él tomó las decisiones. Tenga la plena seguridad que se le va a cobrar. Pues estamos hablando, por ejemplo, si se habla de un perjuicio de millón y medio, que lo advierte, ¿ese millón y medio se cobraría, señor doctor? Sin duda. Sin duda. El daño moral y ético a la ciudad por haber permitido no la construcción de un sistema que pueda ser controlado por el municipio. Pablo, Pablo y Lindon y ciudadanos creen que siguen estando en el siglo anterior. ¿Sabe cuál fue la garantía que le pidieron al de la empresa para firmarle el contrato? ¿Cuál, señor doctor? Dos cheques de diez mil dólares. Eso es poco para una ciudad. Oiga, son, son inexistentes como garantías. El cheque es un título pagadero a la vista. No es un título de crédito. No es un título de garantía. Desde el año dos mil, en el sistema de contratación pública en el Ecuador, se ha justificado por varios fallos de la de la Procuraduría General del Estado, por la misma Contraloría, de que las garantías, y está en la ley, ya está recogido en la ley, de que las garantías sólo pueden ser emitidas por el sistema financiero y por las aseguradoras. Doctor, yo... ¿Dónde estuvieron los abogados del cabildo? Los que ahora lo defienden al alcalde. Doctor, yo lo quiero... Los que saben de tránsito. ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué no defendieron a su gente? ¿Por qué no defendieron a los ciudadanos? ¿Por qué no revisaron, no tuvieron la decencia moral como concejales de revisar ese contrato? ¿Por qué le autorizaron a hacer barbaridades? Entonces, estas cosas la gente tiene que darse cuenta. Doctor, con este informe de la Contraloría, usted ya nos advierte algunos caminos que podrían ser la reclamación a futuro. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que podrían derivar por estos actos, de acuerdo a la Contraloría, que están fuera de lo que sería el ordenamiento, no solamente constitucional, sino jurídico, doctor? Hay que cobrarles a los responsables. Sencillo. En palabras súper sencillas. Hay que cobrarle a los responsables. Y los responsables aquí son quienes administraron el municipio. Ese perjuicio no lo va a seguir pagando la ciudadanía. Porque hay trampas. Pablo, hay trampas que las venimos manejando. ¿Sabe cuánto está en el presupuesto, presuntamente, para recaudar a través de multas? 11 millones de dólares. Entre 9 y 11 millones de dólares. Si ve cómo le quieren meter la mano al bolsillo. Estamos hablando de una esclavitud económica para el pueblo. No, perdóneme, pero eso es una barbaridad. Eso no se le puede permitir a un administrador. O sea, señor doctor, se está construyendo infraestructura tecnológica para sacar... No, 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 no. En el peor de los casos, cuando a usted su municipio le saca plata de su bolsillo a través de multas, incluso sería aceptable si a usted le hacen una obra. Le estoy diciendo que se está llevando más de 500 mil dólares la empresa alemana. Por datos de la Contraloría, que ya se le ha desembolsado solo en parte del año 2016. O sea, está extrayendo la riqueza del pueblo del Cantón. Pero lógico. Doctor, ¿cuánto cree usted que se hubiese gastado en esas, en esas, en esas cámaras, en el software? Unos 300 o 400 mil dólares. Ya, generoso. Generoso, teniendo gente valiosa aquí. Ya se ha llevado más de lo que ha gastado. Entonces, doctor, cuando hablamos del tema, por ejemplo, económico, usted habla de consecuencias jurídicas. El haber puesto al ciudadano en la indefensión frente a una empresa a través de una resolución, ¿cuál podría ser la consecuencia del día de hoy cuando la Contraloría está advirtiendo que una empresa prácticamente está sacando o generando bienestar económico para su empresa del bolsillo del pueblo del Cantón? Es que verá, verá. Pone cinco cámaras estáticas. Tiene dos cámaras más móviles. ¿Con quiénes trabaja? ¿Quiénes hacen el operativo? La policía municipal o los agentes civiles de tránsito. O sea, la empresa... Y aquí no nos interesa... Oiga, ya... No, no, es que no vamos a desviar el tema. Aquí no nos interesa si la empresa es o no responsable. Porque nosotros no elegimos dignatarios de las empresas que van a ser contratadas. No. Elegimos dignatarios para que administren Loja y para que fiscalicen. O sea, en otras palabras, lo que usted me está diciendo. Si se eligió un gobernante para que administre tanto la parte estructural del Cantón y también los recursos económicos de este Cantón, él es el responsable. ¿Podría ser analizado y observado jurídicamente por haber traicionado...? No. No podría. Debe. Hay que cobrarle hasta el último centavo que han desrochado del municipio. Por haber falseado... Hay que cobrarle todos los gastos exorbitantes que tuvieron en el municipio. Porque ya se vienen más cosas, Pablo. Ya se fueron a buscar el presupuesto de 15 millones de dólares supuestamente para arreglar el terminal. Cuando el terminal hay que sacarlo de ahí algún día. No necesariamente ahora. Ya. Ya se fueron a buscar quienes financian 45 millones de dólares para un presunto plan maestro de alcantarillado. Ya se sigue buscando 70 millones de dólares para hacer un túnel en la vía Loja-Catamayo. ¿Todo eso quién paga? O sea, señor doctor, estamos hablando, como dicen los revolucionarios en los actuales momentos, vendepatrias. ¿Hay un vendepatria? No. ¿O vendepatrias? No, no. Hay Odebrecht chiquitos. Pero eso es más duro. No, no, no. Pero es lógico. Eso es más duro y eso tiene consecuencias. Oiga, oiga. ¿Y por qué cree que les encanta contratar con la gente de afuera? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Vienen, contratan, hacen la obra, se callan y se van. Yo lo decía en un artículo. Pero Odebrecht, de acuerdo a lo que es la información internacional, entregaba, digamos, regalías a los que les permitían realizar el trabajo en determinada jurisdicción. Acá son buenos samaritanos. Acá lo hacen gratis. Acá lo hacen sin recibir un centavo. Por eso les gusta contratar con la gente de afuera. ¿Sabe por qué no contratan a los lojanos? No porque no sean capaces. Tenemos grandes empresarios, tenemos grandes profesionales, tenemos grandes trabajadores. Los lojanos no son vagos. Sino que no son samaritanos, a lo mejor. Ah, algún momento saben muy bien que cuentan lo que están pidiendo a cambio de contratarlos. Eso es lo que nos está pasando en reglas generales. O sea, doctor, usted me está diciendo que no busquemos lo que es la obra construida, sino simplemente referencia informativa a qué es lo que se construyó y vamos por la ruta de dinero para determinar si hay Odebrecht. En primer lugar, vaya a manejar los precios. Tenemos otro ejemplo. En San Cayetano hicieron una obra. Ya. Bueno, pues en el mismo municipio un cartel, 35 mil dólares la obra, publicidad. Ya. Terminan la obra. Van, les pasan las facturas, los títulos de crédito, comienzan a sumar y les cobran 85 mil dólares. ¿Por qué? Está más voraz, el municipio está más voraz que un empresario. Lo otro, tenga la plena seguridad. Ya. Tenga, tenga la plena seguridad. Pablo, Lindon y Ciudadanos. Se les hurgará hasta el último centavo de lo que cobraron. Se les hurgará. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Eso significa que usted podría ser la persona que haga todo eso. Si me corresponde hacer cabeza, más fácil todavía, porque dispondré que se hagan las averiguaciones de toda la contratación y todos los centavos que están de más. Si no me corresponde, obligaré al que esté haciendo cabeza de que lo haga. Le consulto lo siguiente con un ejemplo, señor doctor. Haré las cosas que se deben de hacer en derecho. Vamos a hacer las cosas. Ya. Por ejemplo, si estamos hablando de que el recapeo, por ejemplo, de la avenida Manuel Agustín Aguirre, de acuerdo a informaciones de entendidos en lo que es el tema de recapeos, el valor del metro era nueve dólares a diez dólares, con Sandro y Chicola. ¿Por qué el municipio está cobrando cinco, seis, siete veces más ese recapeo, señor doctor? Entonces, la pregunta es, ¿dónde va el exceso del dinero de ese recapeo? No, no, lo que pasa es que también hay cosas de fondo. Pero, están elevando, supuestamente, los ingresos a través de impuestos, a través de multas, a través de tasas, a través de contribuciones, para ir a las entidades financieras públicas, para ir a donde los extranjeros y decir, miren, si tenemos la capacidad de pago súper alta. Pero, doctor, pero, para justificar eso, se está perjudicando la economía del ciudadano del cantón. En algún momento tenemos que reclamar el derecho al precio justo. Pablo, se les está confiscando los recursos. Se está metiendo la mano grande en bolsillo pequeño del pueblo. Solo para ponerle un caso. Una multa que no pasaría de dos, tres mil dólares, exagerando, póngale cuatro mil dólares, porque obligaban a, por las pitas, a cerrar un terreno. Solo la parte de adelante, porque los lados estaban construidos. Ya, póngale que cinco mil dólares valdría el muro. No eran más allá de doce metros de frente. De ahí correspondería el veinte por ciento. Es decir, la multa era mil dólares. ¿Sabe cuánto les pasaron un título? ¡Treinta y seis mil dólares! Pero, entonces, el Estado... ¡Es sólo para inflar! El Estado está siendo abusivo en contra de su ciudadano, señor doctor. ¡Pero lógico! ¿Y cuál es el camino para poder... Sí, está bien dicho lo que usted manifiesta, el Estado. Porque no lo hacen a título personal, lo están haciendo a nombre del municipio. Y ese es el problema, que después la responsabilidad será institucional y terminamos pagando todos los lojanos. Pero, por suerte, hay posibilidades de repetirles a él y a los que le han permitido hacer esto. Porque no es sólo, doctor, en lenguaje... Para eso hay directores, que son los servidores de confianza. Acá, en el caso de la Contraloría, también está observando a unos dos o tres directores. Que podrían... No, 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 pero obvio, si hay una responsabilidad solidaria en la toma de decisiones cuando ejecutan en contra de la ley. Doctor, con este informe de la Contraloría, ¿el ciudadano afectado podría demandar el que se restituya sus valores? Sin duda. Sin duda, y lo harán muchos. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en el juicio de repetición? Aquellos dos funcionarios que dicen que están dentro del... Tendrán su responsabilidad. Hay responsabilidad compartida. Tendrán que pagar lo que cobraron golosamente. Incluso habrá que ver quiénes están en el entorno y que han permitido tomar esas decisiones. Ahí no creo que se salve un asesor jurídico. Ahí no creo que se salve un financiero. Ahí no creo que se salve quienes se ejecutaron en la unidad de tránsito. Porque estas cosas hay que decirlas. Y muchas veces hemos advertido a los funcionarios. El hecho de que tengan la posibilidad de ser nombrados por una autoridad no significa que se convierten en empleados de él, sino del Estado. Claro, y el Estado tiene normas y reglas, señor doctor. Aquí hay que respetarlo. No son pretextos de decir que somos autónomos. Pueden hacer lo que les da la gana. Para eso hay un sistema normativo. Para eso hay una constitución. Para eso hay una ley de tránsito. Para eso hay reglamentos. Debería de haber una ordenanza. Doctor, en el lenguaje político yo le consulto algo que usted ya lo ha manifestado. Se habla fuertemente de que usted podría ser candidato a la alcaldía. Y usted está diciendo... Porque van a decir algunos sectores que ya está hablando políticamente para ser candidato a la alcaldía. Siempre ha hablado políticamente. Yo dije clarísimo, Pablo. Cuando terminé, antes de terminar la concejalía, yo me hago a un lado de la política electoral porque me voy a dedicar a la docencia universitaria. Pero nunca me voy a retirar de la política. Sea precandidato, sea candidato o siga haciendo política de opinión, tenga la plena seguridad que voy a seguir tras esos pasos. Claro, pero la inquietud es en ese sentido políticamente. Cuando usted habla de ir a investigar, a fiscalizar los actos que se han venido dando dentro del municipio del Cantón Loja, significa investigar, no solamente jurídicamente, sino también económicamente. Lo he hecho. La semana pasada acaban de entregarme un resumen de las liquidaciones de los presupuestos 2014, 2015 y 2016. Y por eso puedo hablar lo que digo. De que estamos en ese camino. No se me entregaron las liquidaciones íntegras. De que estamos en ese camino a la esclavitud económica. No, lo que pasa es que es una barbaridad. No puede estarle metiendo la mano al bolsillo de los lojanos en esa manera. No, no, no. O sea, no. Se supuestamente dijo que iba a ser un gran gestionador. No un gran recaudador. Doctor, pero... Yo le estoy diciendo, Pablo, del 2014, que las multas en cuestión presupuestaria no pasaban de un millón y medio. En este momento bordean los 10, 11 millones de dólares. Son 11 veces más. Oiga, están tratando de manejar... No sé, no sé si aquí tengo el dato. Solo para mostrarle, solo más, solo para mostrarle la barbaridad que no sucede. El número, para darle el número exacto del tema de fotomolos. Doctor, políticamente usted está enfilando su artillería para poder comenzar una fiscalización pública de lo que ha sido la acción como gobernantes del municipio del Cantoloja. No, sin duda, sin duda venimos haciendo. ¿Pero por qué es necesario hacerlo, señor doctor? Pero la artillería van a hacer las propuestas. Sí, pero ¿por qué? La artillería, si llegamos a ser candidatos a la alcaldía, va a hacer las propuestas. Doctor, ¿pero por qué, en ese contexto, enfilar toda su artillería al tema del municipio del Cantoloja? ¿O es que el tema de la corrupción es muy profundo? Es terrible. Es terrible, claro. Tampoco vamos a ser, como dice nuestro vulgo, pendejos de decir quiénes son. El dato que hay en los papeles. El rato que les hagamos el seguimiento a la ruta del dinero, vamos a poder decir, a ver, aquí están, estos son. El rato que en realidad podamos determinar cuáles son los patrimonios de unas cuatro o cinco personas que no son más. No, no, no va más allá. O sea, usted está hablando de rescatar la moralidad y la ética del municipio. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y eso es uno de los puntos elementales en los que trabajaremos. Más allá de las infraestructuras de obra que tienen que ser investigadas y fiscalizadas por ejecución. Son situaciones paralelas, pero 40 años se han pasado haciendo obritas de cemento y hierro y les ha importado un bledo el ciudadano. Loja no sabe a dónde va. Tenemos miles de estudiantes que salen del colegio y no pueden ingresar a una universidad. Tampoco tienen la posibilidad de ingresar a un instituto tecnológico con la finalidad de buscar un medio de ocupación. Ya que no tienen el medio de profesionalización, por lo menos un medio de ocupación. Si usted no tiene para pagar en institutos privados, recursos, pensiones mensuales, no puede hacerlo. Y no digo que estén mal, porque en algo están ayudando. Pero, por ejemplo, desde lo público no se ha hecho absolutamente nada. Doctor, ¿la ciudad de Loja se está enrumbando correctamente a la parte económica? Para nada. No, no, para nada. No tenemos de qué vivir. El rato que nos comiencen a votar a los empleados porque falta presupuesto en el Estado, tenga la plena seguridad que la economía de todos va a bajar. Porque yo le preguntaba... Y eso no nos puede pasar. 1.700 puestos de estacionamiento eliminados de la ciudad de Loja, significa que van a trasladar para que se construya infraestructuras de parqueo. Pero, ¿cuál va a ser el razonamiento en ese sentido? Por eso yo le consultaba. El tema de Odebrecht está vigente en el Cantón, y ¿cómo corregir esos temas de Odebrecht en el Cantón, señor doctor? Usted lo corrige de dos formas. La legislatura no está cumpliendo su favor. Usted lo corrige de dos formas. Una... Su trabajo, perdón, no favor. A ver, usted lo corrige de dos formas. Una, eligiendo gente moralmente capaz, gente ética, gente honrada, gente digna. ¿Pero cómo descubrimos esa gente si esa gente...? No, 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 no es necesario descubrirlo. Lo Loja nos conocemos todos. Usted está hablando de una fiscalización a las acciones económicas de una institucionalidad. Pocos lo hablan en ese sentido, señor doctor. Sí, es un tema complicado, es un tema complicado, y para eso hay que tener documentos, porque usted no se puede aventurar. Claro. Sí, porque enseguida le caen los juicios. Y la otra forma de poder fiscalizar y poner en orden, señor doctor, ¿cuál es? La otra forma, la una es siendo honestos, y la otra cumpliendo las leyes. Si hay un sistema, si aquí no son ladrones por falta de norma, aquí son rateros del sector público porque tienen padrinos en los sistemas judiciales que los solapan, porque hay en la Contraloría solapadores, les esconden las cosas. Ya, doctor. Vea, vea, Pablo, yo cuando estuve en la concejalía, denuncié en la Contraloría un invento de contrato para beneficiar a una empresa que por suerte la mandamos sacando de Loja. Hasta el día de hoy no inician la investigación. ¿Sabe alguna vez qué dijeron? Lo que pasa es que es complicado, eso va a caer en peculado. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué tapan a la gente? Aquí el único sistema, por ejemplo, que se hizo de contratación a través de licitación, hicieron lo que les dio la gana. Habían tres en el concurso. Lo subieron al tercero, quitándole diez puntos al primero y al segundo. Y no pasó nada. Era una contratacióncita de millón y medio de dólares, pero parece que aportaba en campaña. Doctor, por ejemplo, usted habla del tema político fuertemente en este contexto de lo que es el municipio de Cantolo. Usted también fue concejal del municipio en la anterior administración. ¿Cómo califica el accionar de los legisladores cantonales, estamos hablando de los concejales, en los actuales momentos cuando se están observando, por ejemplo, este tema del informe de las fotomultas de la Contraloría, debería ser ya de una sesión extraordinaria convocada por los señores concejales para poder dar el tratamiento necesario, política y económica y jurídicamente, señor doctor? Sin duda. Sin duda. ¿Pero cómo califica usted al cabildo? Mientras ellos no entiendan que deben hacer una mayoría, no va a pasar absolutamente nada. Porque desde hace un tiempo acá, la AME hizo acoplar el sistema legislativo para proteger a los alcaldes y no a los municipios. Eso lo he dicho siempre. Con el respeto de toda la gente capaz que está ahí. Pero fue una de las influencias más grandes que ha tenido la AME, que yo algún momento lo decía, no tiene por qué llamarse AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, no. Tiene que llamarse Asociación de Alcaldes del Ecuador. Que es muy diferente. Sí, porque le quitaron, por ejemplo, las facultades de censura incluso que podía tener el cabildo. Claro, acá hay cosas que se puede hacer. Pero no tienen una mayoría. En Loja. Doctor, pero ¿sabe por qué? ¿Se necesita de mayoría o simplemente de honestidad en los temas de la ciudad? No, no, no. Se necesita políticamente de mayoría. Para actuar personalmente se necesita de honestidad. Pero hay muchos que están ahí que saben que nunca más volverán a ser dignatarios. Nunca. Porque ya demostraron que no tienen la capacidad. Por lo tanto, lo que tendrán que hacer es, más que sea vender el voto, para sacar prebendas. O sea, en las próximas elecciones buscar a gente honesta. Pero es obligación, es obligación de una sociedad. Claro, pero la honestidad no está hecha para todos. Son pocos los honestos. No. Y esa honestidad les llega a determinadas personas. Perdóneme que le contradiga. Los honestos somos más. Los honestos somos más. Lo que pasa es que mucha gente digna, honesta, no quiere meterse en política. Porque hay un grupo de sátrapas políticos que incluso cuando alguien quiere meterse en política comienzan a insultarlo. Comienzan a deteriorar su imagen. Comienzan a inventar barbaridades. Comienzan a insultar a su familia. Entonces la gente buena dice, no, ¿para qué me voy a meter en política? O sea, muchos de los integrantes de un cuerpo legislativo son ayudados por aquellas personas que usted las calificó. No, 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 lo manejan. Y si no, usted vaya a ver de dónde salen defensores. Claro, hay algunos que, por ejemplo, tienen sueldo a lo interno. Y un director, un empleado, un partidario, es hasta entendible que salga y lo proteja o lo defienda al que le permitió comer con su familia. Pero hay otros que se esconden y comienzan a hablar de la gente. De los que están, por ejemplo, objetando asuntos municipales. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Gratis? ¿Usted cree que es gratis? O sea... Yo tengo mis dudas. O sea, esos criterios y opiniones rayarían en lo que es el mercenarismo de la política. Buen término. Muy buen término. Y los mercenarios tienen sueldo. Claro que sí, señor doctor. Pero estos anomalías se los puede corregir. Los de acá no sé si les pagan en cheque, con puestos, con mantener a parientes, no sé, no sé. Pero los hay. Pero los hay, o sea, en Loja los hay. Lo que sí sé, señor doctor, es que políticamente usted está muy bien enrumbado en lo que serían los temas de ciudad, del cantón y de la provincia en aspectos de fiscalización y legislación. Que van a traer mucha... Y no es solo Pablo. Pablo, no es solo. No, no, no son cosechas exclusivísimas de Patricio Valdivier. No, tras de... El tema de la Contraloría, y por eso inicié felicitándolos a los concejales Darwin Avendaño y Franco Quesada, porque ahí veo que son ellos los que lo impulsaron. Y lo he leído. Me faltan dos hojas antes de entrar al programa, de leerlo a todo el informe que tiene 42 hojas. Y ahí nos damos cuenta de las barbaridades que se han hecho y que se les dijeron hace rato. Claro, pero un asunto es, señor doctor, ¿quién presenta, quién hace los documentos, quién lo denuncia? De otra forma es la discusión política de cómo se la lleva adentrándose en los problemas constitucionales jurídicos y cuáles han sido las repercusiones en una sociedad y cómo podemos rezar sin las mismas. Pablo, yo creo que todo suma y por eso conformamos una sociedad. Los dignatarios que están encargados de fiscalizar lo hacen a su manera. No tenemos para qué en este momento hacer un juicio de valor. Quienes hacemos política lo hacemos a nuestra manera. Y ustedes que hacen periodismo y nos permiten ir a donde los ciudadanos a contarles nuestro punto de vista, también lo hacen a su manera. Señor doctor, si usted conjuga todos esos medios y esas formas de pensar, eso es hacer ciudadano. Claro, así es señor doctor. Y la circunstancia, por ejemplo, de prensa radial de Lyndon y de Pablo San Martín Rodríguez es una sencilla. Hemos estado observando hacia dónde camina la ciudad de Loja que posiblemente camina una depresión económica y social por circunstancias de forma de gobernabilidad que se ha dado en el cantón. Entonces, cuando usted viene a este medio de comunicación y dice, posiblemente yo sea la voz en este sentido de poder canalizar todas las efervescencias de las anomalías que puede observar el pueblo, entonces es mi deber cuestionarle si usted tendrá la frontalidad para poder enfrentar estos temas que la ciudadanía los está denunciando. Si queremos participaciones políticas, cuál va a ser su condición y característica ética y moral, porque esa responsabilidad tenemos que manejarla como periodistas. Caso contrario, seremos parte del sistema que está generando un serio malestar al cantón de la ciudad de Loja, señor doctor. Por eso es la vehemencia de cómo se le consulta, señor doctor. He tratado de vivir siempre como pienso o como hablo. Y claro, decir que acá estuve bien, decir que lo otro hice bien, incluso puedo cometer el error de caer en la petulancia. Pero dada su pregunta, hasta el día de hoy no me han dicho ladrón. ¿Ustedes están en los medios de comunicación? Estoy en el 2003, entré a trabajar en el gobierno provincial como procurador síndico con el ingeniero Raúl Auquilla. Estuve año y medio y salí cero en el tema de contraloría. Cero faltas. Cero faltas. Y eso que era el responsable de la suscripción de los contratos en ese entonces con el prefecto. En este momento solo es el prefecto. Ya el procurador solo es responsable, solo es, solo tiene competencias en cuanto al asesoramiento y en cuanto a los procesos. Ya no es quien toma decisiones. Antes lo tomaba. Luego mi paso por el tribunal provincial electoral, cerca de cuatro años entre vocal y presidente. Más allá de que es una institución complicada, nunca hubo, nunca hubo un solo indicio de que haya manejado un acto de corrupción. Más allá de que el único contrato que lo consideramos fue alrededor de seis mil quinientos dólares. Incluso para eso tomé la decisión con los vocales de aquel entonces, porque ya estaba de presidente, de llamar especie de un concurso para que haya una participación libre. Y lo hicimos a través de la prensa, a pesar de que por el monto me correspondía a mí decidir a quién lo podía contratar. Y en el tema de la concejalía, que estuve un poco más de cuatro años, nunca me dejé doblegar, nunca pedí nada a cambio para poder obrar con libertad. Esa es mi carta de presentación, más allá de la docencia y el campo profesional como abogado. Esa es mi carta de presentación con relación a su pregunta. Si a alguien le he robado algo, dígalo. Es momento de que la desengañe a la gente y digan que no puedo, que no sirvo para postular a una candidatura. Perfectamente, doctor. Y estamos aquí en Prensa Radial. Siempre estaremos inquiriendo de esa manera frontal y también directamente los temas de la ciudad y también los temas personales de los ciudadanos que estén en contienda electoral o que sean partícipes de un aspecto de generar opinión pública para saber la característica también del comentario desde el punto de vista ético-moral. Seguimos informando a través de Prensa Radial en su noticiero que se transmite a través de www.srradio.com.ac. Noticias, música y cultura. SR Radio. La nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es Este es su noticiero. Prensa Radial. ¡Gracias!